Hey que tal, yo soy Percifer y vamos a reaccionar a José María Napoleón 30 años fit Beto Zapata. Porque faltan palabras para decirte, porque sobran razones para explicarte, porque cuentos los tiran de aquí hasta allí. Muchas voces. Porque pasa la vida y te sigo amando, porque tiemblan mis manos cuando las tuyas me hacen una caricia. Que tal conciertazo, esas voces tiene de mujeres, bellas. Uff, se nota la experiencia de la goza. Porque tanto te quiero, porque te extraño. Llegaste tú y contigo se abrieron de nuevo a la vida mis cansados brazos. No te pases sin una orquesta literal atrás, son más de 20, 30 personas con lo que suena así de criminal. Hoy llegaste tú y se fueron los fríos, se acabaron las penas y al calor de tus labios nació el amor. Como nunca en la vida de mis 30 años. Como nunca en la vida de mis 30 años. Beto querido. Duro, duro. Estos son los fríos. Porque con nada compro lo que tú me has dado. Pero si de algo sirve lo que he ganado. ¡Qué bonito cantar! Y contigo se abrieron Esa parte me gusta mucho Y contigo se abrieron Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Que buena voz Que al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Que bravo estuvo esto Hey criminal criminal Que les puedo decir Estuvo muy bonito creo que de lujo Nunca había escuchado ninguno de los dos Pero se lucieron Que tal La interpretación Muy bonito Así que nada Seguimos en vivo No 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 No